... Glimario Dos Santos les sirve a sus clientes la especialidad del chef... ...chuletas de cordero en arroz con azafrán... ...él decidió abrir su propio restaurante en la favela rociña de Río de Janeiro... ...después de darse cuenta de que no había ningún lugar así en la ciudad... ...ahora sirve todo tipo de platos... ...desde carne de avestruz a langostinos gigantes... ...y sus comidas figuran en una nueva guía gastronómica de las favelas de Río... ...el autor del libro, Sergio Bloch, dice que descubrió una serie de gemas gastronómicas ocultas... ...mientras trabajaba en un documental sobre la seguridad en las favelas. Quería encontrar un lugar para comer más cerca nuestro, así no perdíamos tanto tiempo... ...así que empecé a investigar y encontré lugares excelentes. Bloch y sus tres colegas visitaron casi 100 sitios en 11 favelas de Río. Su guía incluye a 22 lugares, desde restaurantes de cocina tradicional... ...a otros que ofrecen especialidades extranjeras. Con vistas a las aguas azules del Atlántico y precios bajos... ...el bar La Cubaco en la favela Vidigal podría dejar mal parados a muchos restaurantes famosos de Río. Su dueño dice que mucha gente que tenía miedo de visitar las favelas está empezando a animarse. Hoy en día el 40% de los clientes son de Vidigal... ...y el 60% son de fuera debido a la pacificación y al turismo. ¿Quién sabe si en las favelas se encuentran los próximos chefs estrella de la cocina brasileña?